Bienvenidos amigos a la segunda parte de Aprendiendo Astrología. Habíamos quedado en que estábamos hablando de las regencias, de cuáles son los planetas que rigen cada signo. ¿Por qué? Pues porque cuando vayamos a hacer predicciones tenemos que saber dónde está ese planeta. Entonces nos habíamos quedado en Virgo y continuamos con Libra. Libra está regido siempre por Venus, Venus que es la diosa de la belleza del equilibrio de las relaciones. Le sigue Urano y termina con Mercurio. Escorpión empieza con Plutón, el dios del Hades de los infiernos. Culmina naturalmente con Neptuno y termina con la Luna. Y la Luna no se siente nada bien en Escorpión, pero ya hablaremos de eso otro día. Sagitario está regido siempre por Júpiter, siempre. Pero claro, Júpiter desea usted cuenta que ahora está en Leo, ¿no? Para que se vayan haciendo una idea. Le sigue Marte, que culmina ahí, o sea, es donde mejor está, y después termina con el Sol. Capricornio lo rige Saturno, todo el signo naturalmente, ¿no? Pero después el segundo decanato lo rige Venus y el tercer decanato lo rige Mercurio. Entonces, Acuario está regido siempre por Urano. Ya saben, este es el dios primigenio de los cielos, el famoso dios de la cáscara. Ya se acordarán ustedes de la mitología. Le sigue Mercurio y termina con Venus. Como esto va al revés, precisamente estamos en la era de Acuario, que va a empezar con Venus, precisamente. Ya hablaremos de eso. Y Piscis empieza con Neptuno, porque Neptuno rige a Piscis. Sigue la Luna, que culmina en Piscis, y termina con Plutón. Y así se cerrarían todas las regencias del horóscopo. Entonces, cuando tenemos que tener en cuenta de cuando vayamos a hacer una predicción sobre qué signo esté, nuestro sol o lo que sea, tendremos que ver siempre dónde están los regentes de cada signo. Y cuál es, además, el decanato, que es, yo diría, que casi más importante que el signo en sí mismo. Entonces, recuerden que, para que tengan ustedes la idea, esto es, porque ya en el próximo día vamos a hablar de otras cosas y vamos a cambiar las cartas, para que ustedes puedan comprender cómo se hacen los tránsitos, porque ahora hablaremos de dos cartas. Así que no se pierdan nuestro próximo programa, que será el próximo miércoles, para seguir aprendiendo astrología aquí en MiraTV y en Buenos Días Latino. Ahora les veo. Hasta luego. Muchísimas gracias, Emilio. Muy interesante. Ya por lo menos sabemos que cada signo tiene tres regentes. Y vamos a ver después cómo interactúan unos con otros. Así que el miércoles seguiremos aprendiendo de astrología. Pero ahora, amigos, como todos los lunes, viene Karina Silva desde Orlando con una nueva cápsula motivacional. Así que vamos a verla. Adelante, Karina. Hola, amigos de Buenos Días Latino. Otra vez aquí con tu segmento motivacional. ¿Has pensado en que quieres ser feliz? Tal vez crees que la felicidad se basa en tener una gran mansión, de repente manejar un macerati, o encontrar el amor de tu vida y que este sea justo, el preciso, y que esté llene de lujos y riquezas. Tú sabes que existe gente así, pero también sabes que no son felices. Yo te voy a decir el día de hoy qué puedes hacer para encontrar tu felicidad. La felicidad la tienes tú mismo. Tú tienes la llave de esa felicidad que está aquí, dentro de ti. Primero, no te compares. No vivas comparándote. Yo pasaba eso. Veía a mis amigas que podían comer de todo. Y yo tenía que comer una lechuga. Así que dije, no, no me puedo seguir comparando. Yo soy quien soy. Así me quiero y así. Podréate de gente que te ame. De buenas amistades. Cosecha aquellas amistades que te quieren, que siempre te están animando. Bueno, tú puedes, dale. Esas son las amistades que queremos. Esa es una muy buena opción. Y por otro lado, también, enfócate en lo positivo. Mira todas las cosas positivamente. De esa manera te vas a dar cuenta que todo, todo lo puedes lograr. Simplemente está en que tú te lo propongas. Ya sabes que tú tienes la clave de la felicidad. Este fue un segmento motivacional enviado por Coaching Hispano USA. Gracias. Y es la clave de la felicidad. La clave de la felicidad es que usted todos los lunes le preste atención a Karina Silva con estos interesantes segmentos donde usted puede dilucidar si quiere o no quiere ser feliz. Y yo creo que esto no es de explicar, sino que cada quien entienda que la felicidad está dentro y no fuera. Y dejar de compararnos con otras personas. Porque hay veces que nos ponemos a decir, no, que si mira, que si volanita, que si volanito luce mejor, que si esto, que si lo otro. Nos empezamos a comparar y ahí vienen los problemas y toda la secuela que trae el estarnos comparando con otras personas. Tenemos que ser como somos, aceptarnos a nosotros mismos y tratar de mejorar cada día y convertirnos en mejores seres humanos. Así es. Bueno, así que amigos, ya sabes, todos los lunes tienen una cita aquí con Karina Silva para que usted pueda comenzar a entenderse usted mismo. Y dice que necesitamos ese empujoncito. Y quién mejor que ella, motivadora, para que nos dé el camino libre para donde tenemos que ir y donde podemos encontrar directamente la felicidad aquí adentro. Nosotros tenemos que irnos a una breve pausa, pero regresamos con una cápsula de lo mejor de Alexis Valdés. Usted no se lo pierda. Bueno, ya va a empezar, prende la tele, buenos días latino, el show número uno ya va a empezar.